¡Hola! No estamos en la ruta, pero prontamente. Les quería contar que ayer nos llegó algo para el camper que en este viaje en realidad no lo necesitamos, pero sabemos que lo vamos a necesitar tal vez por el próximo. Bueno, se los voy a compartir con ustedes porque estamos muy felices y bueno, vamos a verlo. Un bohete para sentarlo. ¡Mmm! ¡Qué olor a cero kilómetros! ¡Qué olor a nuevo! ¿Será porque es nuevo? ¡Qué difícil se me hace con una sola mano! ¡Ajá! ¿Esa es la parte que va adentro? ¡Oh! ¡De aire fresco! Bueno, es el modelo Nail Camper de última generación con motores electrónicos que no hacen ruido. Porque les contamos, en este viaje realmente no lo necesitamos, pero en teoría van a venir muchos viajes más y lo vamos a necesitar. Tenemos aire acondicionado en el camper, pero solamente funciona con luz eléctrica y la verdad que es muy ruidoso. Puede funcionar como para el día, pero... Para nosotros nos gustó el camping libre. Claro, nos gustó el camping libre, pero ponerlo de noche, por más que estemos en un camping enchufado, es como muy ruidoso. ¿Tiene control remoto? Control remoto, otro control remoto más. ¿Tenemos control remoto? Para la tele. Para el aire. ¿Y qué más tiene control remoto en el camper? El estéreo. El estéreo. La alarma. La alarma. Qué bueno. Dani. Chinguí. Genial.